Buenas, mañana abrirá por lo visto esta posible experiencia, en donde se podrán conseguir muchos accesorios, lo malo es que no hay una hora fija de cuando estarían disponibles. Estos accesorios ya están disponibles en este evento, para uno se requiere de 50 puntos, y para el otro 25 puntos. Pronto se podrá conseguir este accesorio de texto en esta experiencia, desconozco cómo se conseguirá. Este cabello con 120 copias se puede conseguir con 27.500 caramelos en este juego. Aquí un cabello y flotador que estarán disponibles posiblemente este sábado en esta experiencia mediante algunas misiones. Esta espada con 50 copias ya está disponible en la ruleta de este juego. Después de más de un mes, este juego subió un par de Valkirias al catálogo, quizá estén disponibles pronto en experiencia por medio de puntos. Aquí nuevos códigos para sus respectivas experiencias, expirarán pronto. Posiblemente este cabello se consiga pronto por medio de puntos o victorias en este juego. Quizá estos cabellos estén disponibles pronto por medio de clics en esta experiencia. Y para terminar, mañana habrá un limitado gratis en este juego, desconozco cuál vaya a ser, y tampoco sabría la cantidad de monedas que vaya a costar. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.